saludos mis queridos amigos y amigas numismática y hoy estaré hablando del libro del 2024 el red book united state coins que ofrece la industria editorial de web man para la publicación del 2024 y es verdad que no tienen libros numismáticos en español lo siento pero este libro actualizado en inglés tendrá nuevas investigaciones sobre las monedas las nuevas fotografías precios actualizados los datos más recientes de la casa de la moneda de eeuu y hasta nuevos registros de subasta por lo tanto es de mucho interés este vídeo especialmente para las personas que son coleccionistas y numismáticos porque siempre desean actualizarse si usted le gusta estos tipos de vídeos con actualizaciones numismático y todavía no se ha suscrito espero que se anime y lo haga hoy es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que siempre le envíen notificación cada vez que somete un nuevo vídeo y de esa manera no se pierde de tanta información numismática desde el inicio del vídeo han podido apreciar el libro del 2024 el red book como dije anteriormente este libro tendrá nuevas actualizaciones y datos más recientes de la casa de la moneda de los eeuu y hasta nuevos registros de subastas con sus impresionantes precios es interesante saber que este libro tiene 472 páginas más de 2 mil imágenes que podrán observar detenidamente las monedas y con más de 7 mil 600 listados y más de 32 mil 500 precios en las monedas algo que es muy sorprendente de este libro es que es muy popular entre los coleccionistas y numismáticos que les puedo decir que se han vendido más de 25 millones de copias desde la la primera edición impresionante verdad y sé que muchos se preguntan si este libro es confiable pues mire les les tengo que decir que este libro de oficial red book es una guía de moneda de los eeuu que tiene 77 años o sea que desde 1946 a los coleccionistas de todos los países les encantan su contenido donde proveen los valores de las monedas obviamente según su grado los antecedentes históricos las especificaciones detalladas las fotografías de alta resolución y los datos precisos de las monedas que se muestran en este libro porque sé que muchos de ustedes buscan información de las monedas que son raras con errores con variedades y sobre todo los diferentes valores aproximados en las monedas le diré más este libro es de la edición 77 y cubre todo desde las primeras fichas de cobre colonial hasta los pesados dólares de plata del viejo oeste y las delumbrantes monedas de oro o sea encontrarán más de 32 mil 500 precios y registros de subasta para casi 8 mil monedas fichas medallas conjuntos y otros artículos que son coleccionables se aprovecha bien el libro en su máximo contenido también completará su educación con las monedas conmemorativas clásicas y modernas también van a haber monedas de prueba monedas de circulación monedas con errores fichas de la guerra civil monedas confederadas monedas de las filipinas acuñadas bajo la soberanía de los eeuu monedas que han sido privados pero son de oro los las últimas monedas actuales de el american woman de las mujeres estadounidenses y los nativos americanos que me encantan los dólares de la american innovation monedas de lingotes tal como los que son de plata oro platino paladio y mucho más no se sorprendan si ven diferentes artículos sobre inversión de clasificación de monedas y la detención de falsificaciones que por decir así lo convertirá en coleccionista inteligente sobre la historia de la acuñación de las monedas de estado estadounidense si no me equivoco habla de hasta de las compañías que califican moneda y mucho mucho más es verdad que yo solamente estoy hablando de la esencia de lo que contiene el libro y algunas de las características del libro rojo informativo pero les voy a dejar en la cajita de información aquí abajito del vídeo la referencia del libro para los que le interesa adquirir dicho libro del dos mil veinticuatro el red book united state coins y fíjese que también pueden ir hasta google que eso es lo que yo recomiendo vayan a google amazon barcelonovus que en ocasiones colocan buenos precios de hecho no sé si se han dado cuenta pero cada vez que yo hago un sorteo para mis suscriptores eso es lo primero que compro el libro rojo y es lo que ofrezco en mis sorteos porque sé que se van a aprovechar de tanta información numismática actualizada y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que pues haya sido de su agrado y si ha sido así pues apreciaría inmensamente un like y que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y sobre todo comenten yo quiero saber quién va a comprar el libro si lo tienen planificado comprarlo y bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye i